Música El 3 de mayo te conocí y mi amor me entregué, preciosa mujer El 3 de mayo te conocí y mi amor me entregué, preciosa mujer Así habrá sido mi destino para amarte a ti, darte un beso de corazón, encantadora mujer Así habrá sido mi destino para amarte a ti, darte un beso de corazón, encantadora mujer Con sentimiento, esa misma calidad, ángeles del Perú, ángel damaso en Garoca, Miguel Ángel Ortega, Miguel Ángel Izaguirre, José López y Abelito Bedoya Música Cuando me miraba a tus ojos, mi corazón sentía una pasión de amor Música Cuando me miraba a tus ojos, mi corazón sentía una pasión de amor Música Desde el día en que te conocí, tú has sido para mí, el consuelo de mi vida, encantadora mujer Música Desde el día en que te conocí, tú has sido para mí, el consuelo de mi vida, encantadora mujer Música Así habrá sido mi destino para quererte totalmente, con un besito y un abrazo, tú cautivaste mi corazón Música 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 Música